raza querido auditorio me encuentro en pitiquito bonito hoy 28 de enero el 2023 con quien estoy con la cachorra fronteriza el ramiro mi querido amigo acuerde de seguirlo en el blog no es como el blog el blog caborca donde te encuentras ramiro en mi casa en donde se en youtube loca borca en facebook ahí están los podcast muy serreina muy serreina y ramiro chávez este es un pequeño es un blog no es lo que es una cápsula que andamos haciendo raza y aquí me tocó ahorita en pitiquito bonito con mi gran y querido amigo ramiro chávez saludos mi güero y pues la neta el planeta está bien nice el pueblo fíjate que está muy 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 tranquilo además el clima está prestado ahorita quién sabe más tarde está bien quemable dijo el marihuana sí está para ir a quemar martín sí algo bello para el camello ramiro te dejo porque voy a ir por el pueblo saludos a la familia voy a ir a ver que voy a ver que le rasguño tengo la bendición ya la puy chunguito raza está pitiquito para el mundo entero esta es la calle que vaya de aquí para allá hay otra que vaya para acá aquí andamos en para arriba porque para abajo es para abajo así se dice para dónde vives para arriba para dónde para abajo este es pitiquito piel es pití pues cerró desgraciadamente y si pues no sé si está abierto pero creo que cerró se ve como que hay chamba todavía no si dice abierto si está abierto todavía no ha dicho nada algo bien estas son algo bonito de pitiquito bonito recuerden lo de compartir esta página darle me gusta estamos al millón aquí la lupita viene conmigo come galletas la come galletas le voy a poner va un gato aquí si hay gatos no como en caborca aquí no hay perros este es el dif dif el vulnera la el velatorio del dif de cabo de pitiquito ando en caborca yo todavía ahí vivía mi gran amigo aaron figuero aquí dos ya es caballo el vato le mando un saludo abarrote los aguacates y pues se quemó el anuncio aquí iré lo iré lo iré lo iré lo algo bien recuérdenlo los tacos de don ligorio son famosos aquí el pan de vieja de la leti es muy buena la senaduría la los el queso también todo todo es bien bueno hay una uña de ahí del colegio de bachilleros que hace empanadas dos coyotas cómo se llama la magis son las primeras coyotas hembras sin panocha aquí venden muy buenos muy buenos tacos de carne asada mira todavía no se ponen dulces y plásticos y pues mira la viejona ahí está véanla no hace nada web que ha habido que hay de la llamba no hay trabajo que hay que hacer aquí a qué teléfono te pueden hablar para poner cita seis treinta y siete ciento veinticuatro cero ocho cincuenta y uno así nomás de pitiquito bonito para el mundo entero para que vean hombre en caborca ya se hubieran metido abajo de la de la silla mira esto están arreglando el mundo hay charlos es segunda y este viejón pa' dónde vas pa' dónde vas pa' caborca híjuela tengo el bollo no cabe si no si no mentía por acá raza querido auditorio allá un saludo a los puntos que me están viendo ya les pité la neta del planeta todo bien aquí en pitiquito bonito aquí está otra estética aquí está farmacia la plaza pues guache no exclusiva león papelería aquí vive el nutri al que lo conozca si no lo encuentra aquí vive ahí está su carro nutri no no está no me contesta florería huéctale pues estamos aquí querido auditorio vamos rumbo a caborca porque salgo bien no crean que aquí en pitiquito hay balazos no 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 crean que se ha dado la balacera aquí hace un año ya el mira el viejo manda pata en una veinte y veintitrés aquí hace un año ya no acaba de cumplir un año ayer anterior donde pues fue una balacera tremenda y cayó el duranguito descansa en paz estamos pendientes querido auditorio que fue algún gacho para el gabacho la neta del planeta vamos saliendo aquí mira este vato va para la mina eh allá están los mineros huéctale huáchenlos el rebaño sagrado mentira dicen que son chivos dicen que son chivos pues la neta va matándose y eso que lleva gente que tal si no llevaran ahí estamos ahí estamos cumpleaños de mi cuñado abel mazón ayla recuerden de compartirle de darle me gusta en todas las redes sociales nos encontramos como artículo séptimo el observador como el güero hans también estamos pendientes el cobrad el cobrad el cobrad el cobrad Gracias.